Como se dice, aparecieron las llaves en la nueva empresa de aseo Aceobip. Noticias La Lupa Araucana conoció los documentos de la constitución de la nueva empresa de aseo de Arauca Aceobip. Allí se puede observar que uno de ellos es el exgerente de la empresa de aseo de Arauca de Mar, Carlos Mario Restrepo, y al parecer sus dos hijos. La nueva empresa de aseo de Arauca Aceobip está constituida por las empresas Grupo Orión y Gemes S.A.S., donde las participaciones de los socios están de la siguiente manera. Los socios de la empresa Grupo Orión son Carlos Mario Restrepo, con el 95% de acciones, Sandra Patricia Gómez, con el 1% y Luz Margarita Gómez, con el 4%. Los socios de la empresa Gemas son Carlos David Restrepo Escobar, con el 50,38% y Sebastián Restrepo Escobar, con el 49,62% de acciones, quienes al parecer serían los hijos del exgerente de la empresa de aseo de Arauca de Mar, Carlos Mario Restrepo. Según la documentación de esta empresa constituida en el municipio de Arauca, de la siguiente manera quedaría en la participación de los socios de la nueva empresa de aseo de Arauca Aceobip. Carlos Mario Restrepo, con el 47,05%, Sandra Patricia Gómez, 0,5%, Luz Margarita Gómez, con el 2%, Carlos David Restrepo Escobar, con el 25,19% y Sebastián Restrepo Escobar, con el 24,81%. Así queda demostrado con los documentos en manos que el exgerente de la empresa de aseo de Arauca de Mar, Carlos Mario Restrepo, sí está detrás de la nueva empresa de aseo Aceobip para el municipio de Arauca. Noticias La Lupa Araucana aclara que no es que este medio de comunicación esté en contra de nuevas empresas para el municipio de Arauca, sino de las personas que están detrás de estas nuevas empresas, quienes administraron cinco años a la empresa de aseo de Arauca de Mar y nunca prestaron un buen servicio.